...participando el grupo folclórico representativo de aquí de San Agustín de las Juntas. Así que los invitamos para que participen, para que se den cita en este lugar. Y pues bienvenidos todos los visitantes. Les hemos hecho la promoción por allá en Facebook, en nuestra página de Facebook. Invitamos a...